¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, mi nombre es Calena para los que no me conocen. El día de hoy les voy a hablar sobre cómo cambió mi vida desde que llegué acá al Perú, pero antes de continuar con este video te invito a que te suscribas si todavía no lo has hecho o si eres nuevo en el canal. Además, a que vayas a seguirme en mis redes sociales que estoy como Calena Vlogs tanto en Instagram como en mi página de Facebook donde subo contenido diferente día tras día. Si no sabes cómo suscribirte a mi canal es muy sencillo y además es gratis, solamente tienes que darle click al botón rojo que aparece debajo de este video y listo, estarás suscrito. También puedes activar la campanita de notificaciones para que te avisen cuando subo video y no te pierdas ninguna de mis creaciones. Ahora sí, sin más nada que decir, continuamos con este video. Y bueno chicos, como ya les dije, hoy les voy a hablar sobre cómo ha cambiado mi vida desde que llegué al Perú, pero específicamente quiero hablarles de cómo ha cambiado mi alimentación. Soy una venezolana que tengo aproximadamente 10 meses viviendo acá en el Perú, específicamente en la ciudad de Lima, y ustedes saben que Perú tiene la mejor gastronomía del mundo. Es decir, que pasé de no poder comer absolutamente nada en Venezuela, casi que ni proteína, o bueno, no proteína ni mal, porque granos y que comíamos bastante, a comer de todo chicos. Además es que la comida que en el Perú es demasiado accesible. Bueno, vamos a hablar todos por partes. Lo primero es que los últimos años que yo vivía en Venezuela, siempre vivía cohibida de comerme algo o comprarme algo. Uno, porque era demasiado caro. O dos, cuando tenía dinero que lo podía hacer, no había. Entonces, me cohibía de comer dulce, tomarme una gaseosa, de comerme una galleta cuando quisiera, de comerme algo en McDonald's. Y bueno, ustedes saben que yo amo locamente McDonald's, que cada vez que tengo la oportunidad, como en McDonald's. Y bueno, esa es una de las cosas que he tenido en contra acá, porque McDonald's es demasiado económico. Así que cada vez que tengo la oportunidad, pues voy y me como un combo de McDonald's. Y yo sé chicos, que eso no es para nada nutritivo y que además le hace daño a mi organismo. Y es por ello que les voy a hablar sobre muchísimas cosas en este video. Y uno, lo primero que quiero que sepan es que he investigado muchísimo sobre la obesidad, sobre todos los problemas que conlleva la obesidad. Y encontré como resultado, amigos, que el 53% de la población peruana sufre de sobrepeso. Y conseguí también, chicos, que Perú está en el tercer puesto de la población con mayor sobrepeso y mayor obesidad, amigos. Esto para mí fueron unos datos totalmente alarmantes. Y me puse a investigar, ¿por qué? Porque yo día tras día me estaba comiendo 7 paquetes de galletas durante todo el día. Obvio, gaseosas, hasta más no poder. Frituras, porque en Venezuela no lo podía hacer. En Venezuela no podíamos comprar un litro de aceite porque no había, no había. Y ustedes no se imaginan todas las veces que me acosté con ganas de comerme algo frito. Una arepa frita, un pedazo de carne frito, algo frito y no lo podía hacer. Entonces, cuando llegué acá, que comencé a trabajar, empecé a ver el dinero. Y me empecé a dar cuenta que todo es totalmente accesible, que todo lo puedes comprar. Y empecé a consumir chucherías en exceso. Chucherías, me refiero a golosinas, en mi país le decimos chucherías. Chucherías en exceso, gaseosas en exceso, frituras en exceso. Cada vez que tenía la oportunidad de ir a McDonald's, lo hacía. En Piura no hay McDonald's, así que cuando venía a Lima me volvía loca y comía siempre en McDonald's. Entonces, fui cambiando los hábitos alimenticios para peor. Otra cosa es que en Venezuela no se cena normalmente como lo hacen acá, un plato fuerte con arroz, carne o arroz, pollo o espagueti con carne o pollo. No, en Venezuela normalmente nosotros cenábamos que si una o dos arepas o uno o dos panes y ya, nada más. Era algo un poco más ligero. Entonces, eso fue un cambio que también le di a mi cuerpo y que evidentemente se ha notado. He aumentado mucho de peso desde que llegué acá al Perú y además me he sentido cansada, amigos. Camino y me siento cansada y lo pueden haber visto ustedes en mis videos anteriores donde estoy caminando por Miraflores. Y estoy sumamente agotada en todo el video, estoy cansadísima. Pero es por eso, chicos, porque mis hábitos alimenticios han sido cambiados para peor. Pero ha sido por mí, porque yo puedo elegir a comer otro tipo de cosas. Pero es que como yo me había cogido tanto tiempo, decidí saciar todas las ganas que tenía de comer todas esas cosas. Pero ya, chicos, llegó un punto en el que dije que eso fue hace tres días que dije, no más, ya no puedo más, ya no puedo seguir comiendo de esta manera. Estoy haciendo demasiado daño. Así que, bueno, recurrí a una de mis amigas nutricionistas que vive acá en Lima y la llamé y le dije, Concha el María, mira, me estoy sintiendo mal, me duele el estómago. Además, me estoy cansando, me siento más gorda, me siento muy, muy, muy pesada, me estoy cansando al caminar. No me siento bien, ¿qué puedo hacer? Y lo que hizo mi amiga fue decirme, bueno, Calena, te voy a recomendar al doctor Jaime León, que es un excelente doctor que tiene un nuevo método para adelgazar y además para cambiar tus hábitos alimenticios. Y bueno, me puse en contacto con el doctor y en unos pocos días voy a ir a una consulta con él y para ver qué tal, cómo es este nuevo método. Y todo se lo quiero contar a ustedes y quiero que ustedes sean parte de este nuevo cambio. Además, también hago esto, no solamente porque yo quiero cambiar chicos, sino porque también los quiero ayudar a ustedes. Quizás no me ven un millón de personas, pero las pocas personas que me ven quizás a una pueda ayudar enviándole este mensaje, mostrándole este nuevo método, mostrándole mis nuevas rutinas de ejercicio, mis nuevos platos para comer, todo lo que voy a hacer ahora en adelante. Y entonces la invitación es a que me digan si ustedes quieren que yo documente absolutamente todo el proceso desde el día 1. El proceso creo que dura aproximadamente un mes y medio. Y bueno, decidí hacer este video porque quiero que sean ustedes los que me digan si les gustaría ver todo esto. Dejenmelo en los comentarios y también denle like si quieren que inicie todo este proceso y todos los documentos. Estos datos de la obesidad son alarmantes chicos, son muy alarmantes y de verdad tenemos que tomarlos en cuenta y tomar conciencia sobre ello. La obesidad no es un juego y la obesidad no solamente es que te vas a ver gordo y que te vas a cansar, no. La obesidad trae consigo muchos problemas de salud como por ejemplo problemas cardiovasculares, problemas de hipertensión, demasiados problemas de salud. Por eso es que es tan importante tomar la decisión a tiempo de cambiar tus hábitos al inicio. Yo estuve leyendo demasiado, ustedes saben que soy una persona que me encanta leer, que me encanta informarme y entre tantas cosas que leí, leí que a veces uno no se da cuenta que tiene un problema de obesidad quizás hasta cuando ya es demasiado tarde. Yo la verdad es que me asusté mucho porque también con la obesidad vienen problemas como diabetes. Y yo estaba comiendo tantos dulces y estaba tomando tantas gaseosas. Estoy porque al momento, porque hasta este momento lo sigo haciendo, que me empecé a preocupar, ¿me entiendes? Y empecé a investigar porque yo decía, Dios, ¿me puedo formar de diabetes? Y claro que sí chicos, como resultado encontré eso, que la obesidad trae problemas como diabetes, sobrepeso. Para los padres y madres que quieren jugar con sus niños tienen que cuidarse mucho su salud porque una persona obesa no puede jugar con sus niños, no puede correr con sus niños porque se cansaría muy fácilmente. Es por eso que tenemos que cuidar tanto nuestra salud y también mejorar nuestros hábitos alimenticios, nuestros hábitos diarios, absolutamente todos debemos ejercitarnos chicos para que seamos una persona más dinámica, con más energía y para que podamos vivir más años de vida y podamos compartir con nuestros niños, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, todos esos momentos y no perdernos nada por el simple hecho de no querer cambiar hábitos por nosotros mismos porque está en nuestras manos poder cambiar. Si nosotros no lo queremos hacer, entonces nadie nos va a poder ayudar. Nosotros tenemos que tomar la decisión y es por eso que me estoy motivando tanto porque yo sé que ustedes son personas que siempre me apoyan en cada decisión que tomo y sé que voy a contar con todo su apoyo durante este proceso y ustedes van a ser mi mayor motivación y yo en un futuro voy a ser su motivación para todas las personas que quieran adelgazar, que quieran sentirse cómoda consigo mismo, que quieran mejorar sus hábitos alimenticios, mejorar sus hábitos diarios, que quieran hacer ejercicio, que quieran mejorar físicamente, verse mejor, verse bien, porque no es solamente verse flaco, sino que si vamos a hacer ejercicio nos vamos a ver bien fitness, como muchas personas quieren hacerlo, así que yo quiero demostrarles que sí se puede, que sí podemos, que con perseverancia y dedicación y mucho esfuerzo todos lo podemos lograr. La invitación es que me dejen en los comentarios si ustedes quieren que yo les documente todo este proceso que lo iniciaré entre de muy 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 poco, donde también incluiré entrevistas con los nuevos autores, qué les parece esta nueva idea. Bueno chicos, sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video, espero que esto les haya gustado y bueno, espero contar con su apoyo siempre, los amo, los adoro, gracias a todos por estar presente en el en vivo, fueron muchísimas personas y estoy tan feliz chicos porque estuvieron hasta el final, gracias a todos por sus preguntas, muy pronto viene el video de 50 cosas sobre mí y no se lo pueden perder. Así que bueno chicos, sin más nada que decir, nos vemos en una próxima oportunidad, no olvides seguirme en mis redes sociales, compartir este video, darle like y suscribirse porque es gratis. Ahora sí, sí me han quedado así, nos vemos en una próxima aventura. ¡Quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.